¿Te quieren comer? Ve, traiga el cajero Ay, no Ay, cabrón Ay, te estamos saludando, perdonemos Sí, la trae madres No, mam Ay, pobrecito Eso, ay, ya Ya, ya no se puede respirar ¿Deja de morder? No, lo estoy tragando, ¿eh? Ay, no Sí, 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 se lo vamos a sacar Está bien, está bien Va a sacárselo, va a sacárselo Eso Ay, qué amor Ay, qué amor Ay, qué amor Ya vas a estar libre Ay, perdón Yay, qué bonita Esperamos que vivas mucho, ¿ok? Qué bonita eres Qué bonita eres Oye, hay unos animales que llaman orcas que te piden comer Pero bueno Cuídate ¿Te quieren comer? Ve, traiga el cangrejito ese famoso Ay, bien contenta Ay, adiós